En el pasado, el badminton le ha brindado satisfacciones al departamento. Aunque no es un deporte masivo, Santander cuenta con medallistas en Juegos Nacionales y con una academia que tiene por misión la de conformar un equipo para el futuro. El encargado del proceso formativo es Manuel Vargas, quien para esta temporada tiene grandes expectativas. Meta de esta 2022, revalidar lo que hicimos el año pasado y afrontar aún más, llegar que más santandereanos lleguen a esa selección Colombia, volver como hace unos años, donde el 90% de la selección Colombia era toda la selección Santander. Los jugadores que integran la academia han asimilado rápidamente las enseñanzas y tienen la mejor disposición ante las indicaciones de su orientador. Ellos son conscientes de que la disciplina es la clave para triunfar en el deporte. Llevo cuatro meses desde que empecé y empecé a competir a los dos meses. Fue mi primer campeonato departamental y después estuve en un nacional en Pereira. Y fue muy bueno, a pesar del poco tiempo que llevo. Fue un año bastante bueno para lo que conlleva el deporte. Tuvimos varios torneos y pues siento que fue un año en el que nos sirvió muchísimo para seguir aprendiendo más sobre el deporte y ser más ágiles con esto. En los Juegos Nacionales de Bolívar 2019, el departamento conquistó una presea dorada y otra de bronce. Este proceso va orientado hacia el crecimiento del badminton para que en el eje cafetero se pueda superar la anterior figuración.